Muy buenas noches, queridos amigos, a todos los que se están conectando en este momento a ASIUP Chile. Damos la cordial bienvenida a todos a este primer capítulo de Contacto Infinito. Soy el presentador, me tocó a mí en esta oportunidad, soy Mario González, conocido como Capitán UFO, quien se encargará de poder dar la bienvenida a quienes están con nosotros en este momento. Vamos a tener una conversación muy entretenida, muy variada, con muchas anécdotas, en referencia a una temática que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. En este momento doy la bienvenida al panel que nos acompaña esta noche, Carmen Soto, Marcela Varas y Ricardo Vallejos. Pueden desmutear. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches a este primer episodio de Contacto Infinito. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Encantada de estar aquí con ustedes en nuestro primer programa, emocionada, un poquitito nerviosa, pero feliz porque este es un programa de conversación libre, relajado, donde vamos a tener durante todo el año invitados interesantes. Vamos a conversar de todo, noticias, entrevistas, charlas, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Esa es la idea de que nosotros podamos estar el día de hoy acá junto a ustedes. Es el primer paso. Yo creo que es un programa que va a dar mucho de hablar en referencia a las temáticas que vamos a estar tratando y también a los invitados que nos van a estar acompañando. Ahí también está dando, nos está acompañando, no dando vuelta, acompañando a Carmen Soto. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Bienvenida a tu programa. Bueno, nuestro programa de los cuatro. Nada, darle las gracias por estar, a toda la gente que nos va a acompañar. Y bueno, como decía Mario, este programa tiene hartas sorpresas, así que todos los domingos les vamos a tener algo entretenido y donde ustedes podrán interactuar con nosotros, hacernos preguntas y pasarlo bien también. Así que desde acá, desde Chilito, Santiago, desde la capital, los saluda Carmen. También estás junto a nosotros, Ricardo Vallejo. ¿Cómo estás, Ricardo? Ahí tranquilito, calladito en su base. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a tu programa. Hola, Mario. Bien, Mario, estamos bien. Hola, Marce. Hola, Carmen. Hola. Un gusto estar aquí y un gusto de que me hayan invitado aquí a ser parte de esto. Y como dice la Carmen, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a dejarle algunos mensajes, vamos a ver todas las semanas va a haber algo por ahí. Vamos a dejar la nota discordante. Así que gracias, Chiquillo, y espero que disfruten nuestro primer programa. Sí, oye, Mario, y recordarles una cosa, que estas conversaciones van a estar dirigidas en cuanto a las perspectivas que tenemos cada uno de nosotros. Ahí en el video de promoción salen nuestras características principales, así que eso también es súper interesante. Para que nuestros amigos sepan que no pensamos igual los cuatro y que tenemos también diferencias y eso lo va a hacer muy entretenido. Nos vamos a agarrar de la meta. No, no, no. Es la participación de todos nosotros. Es un programa bastante ameno en el cual nosotros vamos a estar no resolviendo ni tampoco tratar de buscar la quinta para el gato, sino que poder compartir información y que todos podamos aprender. Eso es lo interesante de todo esto, que nosotros, el panel que está acá en este momento, Ricardo, Carmen, Marcela, que les habla, siempre vamos a tener un punto de vista distinto entre las temáticas que vamos a estar hablando. Yo creo que yo soy el gusanillo del cajón de la manzana, que va a traer la controversia, va a traer aquellas cosas que no les van a gustar mucho, pero siempre hay que equilibrar todas las temáticas. Y no quiero alargar más, porque el tiempo avanza y el tiempo no se detiene. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, quien nos acompaña desde muy lejos, también estuvo presente en el Congreso Internacional el fin de semana pasado, con una gran participación, y quiero darle la bienvenida a nuestro querido, ya amigo, o sea, ya soy súper patúo, a nuestro querido amigo, Charlo Huitrago. ¿Cómo estás, Charlo? Bienvenido a este primer capítulo de Contacto Infinito. Hola, hola, Marcela, Carmencita, Ricardo y tú, Mario. Gracias por la invitación, sí, un inicio de programa de temporada, podemos decirlo, de este programa, y espero que sea muy agradable para todos los amigos y amigas que nos van a estar viendo ahorita en directo y los que nos van a ver después en diferido. Ahí ya la gente está interactuando con nosotros, están saludando a nuestro invitado, también a los panelistas. Ya la gente está presente en el programa, vamos a estar mostrando mensajes de quienes están participando, y voy a aperturar la ventana para que todos estemos visibles, todos podamos interactuar. Ahí estamos nosotros, y genial. Yo estoy súper contento de que este primer capítulo ya dé inicio de esta magna forma, y podamos discutir grandes temáticas. Yo hablaba anteriormente, al comienzo del programa, en esta presentación, de que Chalo Vitrago, se me lengua la traba, tomé mucho café, disculpen. Entiéndome también, mañana es lunes, lamentablemente. Pero lo interesante de todo esto fue la participación que tuvo Chalo en el Congreso pasado, el cual fue bastante controversial. Aún mucha gente quedó bastante en ascuas para recibir más información. Ahí yo vi que el chat estaba, pero vibrando de una manera increíble. Así que cuéntanos, yo voy a comenzar, espero... ¿No saben qué? Le voy a dar el paso a las mujeres, las mujeres primero. Yo creo que fui muy patudo en este aspecto. Quiero saber, y quiero dar la posibilidad de que nuestras queridas bellas damas puedan interrogar a nuestro invitado, lo puedan incomodar. Por favor, adelante, chicas, la pantalla es ustedes. Carmencita. Ya. Chalo, bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo ya. Yo quiero preguntarte... Referente a una cosa que haces tú, que no todo el mundo lo sabe, que tiene que ver con los exorcismos. Así que me gustaría que, por favor, le explicaras a la gente cómo tratas ese tema, cómo haces los exorcismos, porque Chalo también hace exorcismo, chicos. Así que, vamos, vamos, vamos. Carmen no podía haber ido con algo más simple, lo fui muy inmediatamente al gran... Sí, 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 sí. Así soy yo, así soy yo. Ya, colega, póngale todo, ¿no? Ya, como dice el dicho, ya con esto me puedo despedir. No, mentiras. Mira, mira, mira que lo que dice Carmen es muy cierto, nos conocemos hace, no personalmente, pero sí hemos compartido varios programitas por ahí, varios debates en el canal, programas ahí con nuestro amigo René, varias cositas por ahí. Y vámoslo así, parte profesional y la parte de la amistad, también ahí junto con mi esposa Silvana. Y bueno, de ese tema que empezó a tocar Carmen, digámoslo así, yo era alguien de los que pensaba en su comienzo que este tema de los exorcismos, liberaciones, o como lo quieran llegar ustedes a denominar, era solamente efectuado por la iglesia. Ese era mi punto de vista hace varios años. Pero, ya cuando uno empieza a estudiar, empieza a analizar muchas cosas de lo que sucede a las personas que han sido afectadas, tiende uno a aprender muchas cosas, porque uno tiene que hacer, antes de esto, ver mucho los antecedentes de la persona, ver también el tema de sus afectaciones psicológicas y ya mirar a esta, digamos así, como última opción, el tema de un exorcismo. ¿Por qué digo que todo esto que estoy mencionando es muy, muy, hay que tenerlo uno muy puntual? Porque si nos ponemos a ver, hay muchas afectaciones de ámbito mental o psicológico que tiende a afectar mucho a las personas con tener varias personalidades. También el tema de bipolaridad, también afectaciones externas, de pronto alguna afectación a nivel sentimental, afectivo, profesional, bueno, tantas cosas que están directamente en todo momento, atacando directamente nuestras vidas, pues hay que primero descartar todo esto. He pasado mucho tiempo con diferentes miembros de diferentes religiones y en su momento tuve que aprender de esto de un amigo que es pastor cristiano. también tuve muchos problemas con un miembro de la religión católica, pero en su momento también empieza uno a, digámoslo así, a recibir información, a recibir como, digamos así, una especie de mal denominado entrenamiento y, digámoslo así, ya empieza uno a entender y a entender esto de un contexto a otro. Igual, como siempre lo he mencionado, uno tiene que ser, la persona que se vaya a enfrentar a una posesión, realmente tiene que estar muy centrado en lo que está haciendo, tiene que estar muy tranquilo, tanto física como espiritualmente y estar muy fuerte también de estas dos cosas, o sea, no dejarse llevar por lo que sucede alrededor, lo que pueda llegarle a decir la persona que está en este momento afectada y, pues nada, confiar mucho en su poder, en su concentración y, pues, digámoslo así, hacerlo de la manera más profesional. Les quiero contar que hace, vos estás mencionando comienzos del año pasado, una compañera que se vinculó al grupo que tenemos acá en México, de un momento a otro entró en posesión porque la casa donde ella vivía a su hija, a su hija pequeña, en la noche no la dejaban dormir, la afectaba mucho su calidad de sueño, le lanzaban cosas y cuando estuvimos en esa casa encontramos muchos fenómenos poltergeist, ella tenía un cuadro en la habitación de la niña, un cuadro religioso con la imagen de Jesús y este cuadro de un momento a otro durante la investigación lanzaron ese cuadro al piso, no pasó ningún vehículo para que haya sido de pronto alguna vibración del terreno, es una pared de bloque, no es una pared hueca, nada por el estilo el clavo en ningún momento se cayó el clavo estaba ahí fijo, el cuadro no pesaba mucho entonces empieza uno a en muchas oportunidades a descartar eso, a que no sea algo que le pueda uno hallar lógica, porque puede decir uno, bueno, el cuadro estaba pesado, el hueco estaba muy grande, el clavo se partió, bueno, las vibraciones de los carros, toda esa serie de cosas, y ya empieza uno a descartar todo eso, que es lo primero que debe hacer uno ante todo esto, sea lo que sea, no solamente a nivel de exorcismo, de investigaciones, hay que descartar uno y ponerle una, ponerle lógica, lógica como suceden las cosas, si ya se sale de la lógica, ya es algo diferente, en el momento que estábamos haciendo una limpieza energética ahí en el lugar utilizando el fuego, ella perdió el equilibrio, quedó sentada en una de las sillas y automáticamente empezó a expresarse de una manera que no era normal, adicional a eso es una mujer de unos 50, menos de unos 50 de estatura y empezó a desarrollar muchísima fuerza que yo lo que hice fue sujetarla con el agarre que normalmente uno hace así para no poderla, no poderla, que no se suelte tan fácil y ya me la estaba ganando, yo soy un hombre de 1,85 de estatura, pues me quedaba muy fácil manejarla literalmente con fuerza y en ese momento entró uno de los compañeros que estaba allá a sujetarla y entre los dos no podíamos, es algo que lo deja uno en muchas ocasiones pensando que pueda llegar a ser, ya durante la liberación todo este tema ella empezó a decir muchas cosas de lo que estaban sucediendo en la casa, muchas cosas que yo no conocía porque era la primera vez que yo veía a esta chica Silvana, ella sí tuvo más acercamiento con ella y pues estaba mucho más digámoslo así relacionada con ella. En el momento que ya empezamos a hacer la liberación con todo el tema de la medalla de San Benito que es una de las herramientas que yo uso adicional a esto con este con un crucifijo que tengo acá que me lo este me lo me lo bendijeron y pues ya empieza uno a la liberación empieza uno a luchar con esa con esa entidad evitar que la persona se vaya a hacer algún tipo de autoagrede de flagelación algún tipo de daño a cualquiera de las personas que estén en ese momento y evitar también que la sugestión afecte a todas las personas que están alrededor porque en ese momento la persona desconoce que está haciendo desconoce quién la está en este caso ayudando y esto realmente puede llegar a afectar afectar mucho yo soy uno de los que de los que piensa y lo que yo he usado yo no tengo un procedimiento establecido no tengo oraciones establecidas todas las veces dependiendo de la situación empieza uno a utilizar diferentes herramientas para ayudar a a esta chica lo que sí me di cuenta es que ella tiene abierto mucho la capacidad de ser medio de escucharlos de verlos y en este momento ya devolverlos y prestar su cuerpo para eso adicional a eso no fue la única vez que nos sucedió con ella la otra la otra situación fue directamente en un cementerio una de las tumbas que estaba en ese cementerio fue de un de un hombre que asesinó a sus dos hijas y ella empezó a decir los nombres de las de las de las de las chicas con nombres apellidos fechas nombre completo de él todo empezó a decir muchísimas cosas tan puntuales que para para decir uno bueno es que se aprendió el nombre las fechas no y aparecer empezar a sacar toda esa cantidad de información que que no era fácil de fácil acceso porque eso esa información la pudimos encontrar pues más más o menos ahí con contactos de la policía y eso que no las no nos soltaron la información al 100% y era una información que no podía ser de conocimiento público entonces realmente eso sí lo pone a uno a a pensar de que hay algo del 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 más allá chalo una consulta tú recién mencionaste que usabas diferentes métodos aquí te refieres con diferentes métodos primero yo parto de la base imagínate una persona que no tiene idea de un exorcismo son varias preguntas lo primero necesariamente una persona bajo tu experiencia tiene que ser creyente en algo esa es la primera pregunta segundo tú te tienes que preparar no es cierto eso yo me imagino que lo más importante y lo básico y lo tercero a qué te refieres tú con diferentes metodologías que aplicas en un exorcismo mira Marcela muy interesantes tus preguntas y te las voy a intentar explicarlo lo más profundamente posible mira yo nací en una cuna católica estudié en un colegio católico tenía una monja una tía abuela monja estuvo muy muy fuerte esa parte católica yo ya cuando cumplí mi mayoría de edad pues ya decidirme hacerme a un lado de las creencias católicas más por entrar a un poco de contradicciones con lo que con lo que la religión católica dice yo considero que una persona que se quiera dedicar a hacer esto realmente tiene que creer en algo algo tiene que ser su fuerza espiritual creer en alguna de edad puedan ser ángeles puedan ser dios puedan ser los orichas puedan ser algún deidad de espiritismo bueno muchísimas muchísimas cosas que realmente pueden llegar a ayudar pero esa fuerza espiritual es la base primordial la base primordial porque uno tiene que ser consciente de que tiene que tener una fuerza algo que sirva como un escudo para los ataques que puede llegar a recibir no me estoy refiriendo a los ataques físicos sino también espirituales a los ataques psicológicos casi siempre estas estas entidades tienden a lanzar blasfemias a decir cosas que son de secreto secreto de cada uno de nosotros y pues eso puede llegar a ser un choque muy fuerte y a tirar a estabilizar lo que uno está haciendo en ese momento lo que yo me refiero de herramientas es por ejemplo me acostumbro a tener cascarilla eso es algo muy útil en religión yoruba agua bendita el crucifijo la medalla de san benito y a veces en algún momento empieza uno a utilizar en mi caso empiezo a utilizar mucho partes del espiritismo algunas algunas oraciones que que me sé otras y otras cosas que empieza uno a usar en mi caso como así prestar mi cuerpo para que una una entidad de alta luz pueda ingresar en mi sin yo perder el conocimiento de lo que yo estoy haciendo y sea como tal una especie de asistente en lo que uno esté realizando físicamente sí obvio por obvias razones uno tiene que estar dispuesto a lo que va a hacer tienen que dormir muy bien tienen que alimentarse muy bien tienen que digamos así consumir consumir mucha agua intentar estar lo más tranquilo posible antes pero no puedo descartar tampoco de que en algún momento esto va a llegar a suceder cuando yo no esté preparado así entonces esto es eso es digámoslo así tiene que estar uno consciente de lo que va a suceder pero seguir haciéndose hacer una preparación día con día para que digamos así no lo vaya como decimos en mi país no lo vaya a agarrar a uno con los pantalones abajo esto es digámoslo así es una es una labor que uno está haciendo día día tras día día tras día pues que es algo que si por algo por algo estamos encaminados en esto y por algo digámoslo así yo no yo no lo menciono como facultad sino lo menciono como como un servicio porque en muchas ocasiones lo que tiene que hacer uno es es servir digamoslo así sin sin esperar nada a cambio sino hacerlo por ayudar a a a a ser a alguien más porque sabemos nosotros que por por dharma todo lo que hagamos bueno lo recibiremos bueno en la misma cantidad entonces pues estas son son cosas que realmente tenemos que tener muy en cuenta mira te lo pregunto charlo por lo siguiente porque bueno tú sabes que hay muchas películas no es cierto donde exponen el tema de los exorcismos hay una súper conocida no es cierto que no le vamos a hacer publicidad pero básicamente cuando la persona siendo muy cristiana o no muy creyente en lo que sea como dices tú a veces puede estar muy preparada pero cuando la entidad es demasiado poderosa es decir puede y ahí a lo mejor Ricardo que también ha entendido en el tema o sea te puede parasitar o sea yo he sido testigo de exorcismo no son exorcismo así como televisivo pero yo he sido testigo de exorcismo y de verdad han sido exorcismo súper por llamarlo pacífico súper relajado por por darle un nombre nunca he tenido la oportunidad de ver uno en vivo así terrible sí lo he visto por televisión en vivo y son impactantes entonces la persona que está realizando el exorcismo y que está con un compañero o con compañeros que lo están apoyando igual es fuerte porque en algún momento debe quebrantar esa creencia o quebrantar tu fe y es de ahí donde tú cuando sufres este lapso es que esta cosa te puede también poseer o te puede parasitar si mira mira que mira Marcela que esto es esto es muy cierto lo que dices en algún momento durante durante algunos que he hecho se le olvida a uno las oraciones básicas como podemos decir el padre nuestro a veces se le se le llega a uno a olvidar el lugar donde uno está se le llega a olvidar hasta el nombre de uno directamente o sea esto son esto es lo que yo me lo que yo me estaba lo que yo estaba mencionando acerca de esos ataques psíquicos o sea cosas básicas que se le pueden llegar a a uno a uno olvidar y realmente con lo que tú dices es muy cierto y en parte porque para una película tiene que ser lo más impactante lo más terrorífico y todo pero en la en muchas ocasiones en la en la realidad si se puede presentar esos saltos los mal llamados saltos que salta de la persona poseída a a otra persona que esté ahí que casi siempre son los que están en algún momento débiles no quiero decir débiles a nivel espiritual ni a nivel físico pues a veces es una mezcla o a veces es una a veces la otra y realmente pues uno tiene uno por lo que estaba mencionando tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo no dejarse influenciar tampoco por lo que esté pasando en el entorno y estar concentrado realmente de lo que está uno haciendo y evitar y evitar en ese caso en ese caso de que eso empiece a afectarlo uno tiene que ser muy fuerte adicional a eso pues uno tiene que usar diferentes protecciones cosas que también en su momento lo puedan ayudar a que esta esta entidad se debilite por eso también es es muy usado el tema del agua bendita igual el agua bendita la puede uno llegar a a bendecir uno directamente o sea no necesita uno que tiene que ser en su momento bendecida por un sacerdote porque si uno está en algún lugar y de la nada sucede y en su momento no hay agua bendita pues que tiene que hacer uno hacer esa bendecirla uno directamente y esto lo puede hacer cualquier persona cualquier persona hay muchas hay muchas oraciones que se pueden se pueden realizar y pues adicional a eso utilizar utilizar un objeto que esté esté bendito realmente también favorece mucho a hacer eso oye Charlo y Charlo hay ay perdón primero 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 vamos a a en este caso acomodar un poco lo que nos está diciendo Charlo en base a las a los exorcismos para que pueda pasar camino y necesito que también Ricardo que está muy atento ahí al tema pueda también dar su punto de vista porque estábamos observando y escuchando en base a lo que son las posesiones exorcismos ahora yo quise meterme un poquito en la temática por la postura que yo tengo yo no creo o sea soy un poco escéptico en este tipo de temas pero a la vez también hay que tener un poco de creencia que existan este tipo de situaciones son tan antiguas como el mismo mundo como dijo un párroco que conocí hace mucho tiempo atrás hay tantas entidades tan antiguas que ni siquiera nosotros que somos una religión nueva la católica con más de dos mil tantos años dos mil veintidós años un poquito menos no sabemos lo que existe ahora sí las películas como lo dijo Marcela un buen punto a favor ha masificado un poco lo que es la temática del exorcismo pero si hablamos de posesiones estas van totalmente aparte de la creencia de la cual uno pueda tener a través de la historia los chamanes ya tenían una interacción con personas que eran poseídos por entidades oscuras en este caso que poseían los cuerpos para poder doblegar a quienes estaban en su entorno pero si hablamos de exorcismos en el año dos mil veintidós tenemos muchos personajes muy famosos que han hecho mención de la metodología que tienen que interactuar en un grupo de personas para poder trabajar en un fin común que es la expulsión de un ser oscuro de un caído como bien lo dice la Biblia y a la vez también estar preparado psicológicamente en el corazón y físicamente ¿por qué? dentro de lo que explica la religión católica y también la religión evangélica que son las dos religiones que más han practicado exorcismo y lo han mostrado en la televisión y de mi punto de vista la religión evangélica que es una de las que utilizan el poder de la oración de una manera magnífica un poder que que te atrapa poder doblegar a una entidad oscura independiente si sea algo muy suave o algo muy poderoso siempre tiene que estar en un punto de vista alguien preparado que tenga los estudios necesarios para poder doblegar a esa identidad ¿por qué? porque son tan antiguas que se entremezclan con la religión y ellos son capaces de poder ver tu corazón tu mente y atacar ahí directamente ejemplo Concepción aquí en Chile la religión la religión católica alguien aprobado por la Universidad Católica de Chile tuvo que sacar de su grupo de oración de exorcismo a tres religiosas ya que la entidad que estaba poseyendo a esa niña descubrió sus íntimos deseos ocultos y esta persona salió expulsada de manera total de ese exorcismo y tuvo leucemia la otra niña tuvo cáncer porque esta entidad se los prometió y lo hizo ahora ¿qué es lo que pasó ahí? la falta de preparación por parte de las religiosas ahora la pregunta es Chalo para poder dar paso a Carmen y a Ricardo ¿tú crees en este caso que las posesiones que están en una persona que también existen posesiones en objetos en Estados Unidos tenemos claros registros sobre eso ¿la persona tiene que adquirir los conocimientos las capacidades o puede venir preparada desde antes con esas capacidades de manera innata? mira Mario que en este caso yo estoy muy a favor de eso o sea nosotros nosotros tenemos muchas vidas pasadas detrás de nosotros de la que estamos viviendo actualmente a muchas personas digámoslo así traen fobias que no tienen explicación en esta vida cuando se hacen regresiones y toda esta serie de cosas empieza a notar que esas afectaciones vienen de otras vidas si una fobia puede pasar de vida en vida conocimiento también puede llegar a pasar lo importante es que cuando cuando viene eso de de alguna vida anterior pues uno en esta vida debe fortalecerlo y por algo por algo se manifiesta en la vida actual que uno está viviendo entonces debe uno tener eso muy claro yo estoy muy inclinado que 50 50 sin descartar sin descartar aclaro que uno se pueda preparar en esta vida para hacerlo no descarto tampoco esa posibilidad porque muchas personas que conozco se han venido preparando de la nada de la nada muchas personas ya tienen un conocimiento previo que fue transmitido en una vida pasada y lo que hacen en esta en esta vida es aprenderlo a manejar muchísimo mejor a manejarlo más profundamente y usarlo en esta vida acuérdense acuérdense que muchas cosas de las que suceden en la vida van directamente relacionadas con cosas y aprendizajes que tiene que uno ir haciendo cada vez que va llegando a este plano en una nueva vida perfecto Carmen también tiene y Ricardo me gustaría que también pudiese efectuar algún comentario porque está muy adentro yo lo estoy viendo que está concentradísimo en la temática ya que el exorcismo en sí es algo que es bastante bullado muy desconocido para mucha gente pero sí aceptado por lo que son creyentes fervientes o en este caso hay una palabra para quienes creen ciegamente ante una temática que es la religión no hay que descartarlo yo por lo menos no lo descarto de que exista este tipo de temáticas porque yo vi a esa persona cuando sufrió leucemia y fue prometido por esta entidad en una niña de siete años que hablaba en un idioma extraño que sí gira en la cabeza tiene una fuerza abrumadora y te conocen pero al callo un ejemplo una persona poseída te puede decir sabes que tu deseo más oculto es el dentista que fuiste a ver el día jueves y además que tienen que confesarse antes de ahora cada tipo de religión tiene su postura ante este tipo de eventualidades o exorcismos su preparación y trabajar en ese tema Ricardo nos tiene una una acotación una pregunta que nos quiere hacer Ricardo adelante no voy a hacer un par de acotaciones el show del judeocristianismo sobre el exorcismo nosotros lo explicamos de otra forma no hay nada mejor que llamar al papá del demonio para que se lo lleve es como cuando tu hijo se porta mal y te llaman por teléfono al colegio y te dicen venga a buscar a este chiquillo que se portó con las peras el exorcismo es eso el mal se combate con el mal por lo tanto cuando tú haces un exorcismo lo que haces es llamar al papá para que saque al demonio pequeño al desordenado porque ningún demonio o arconte superior va a poseer a ningún humano porque no podría entrar en él ok lo que entran son bajos astrales pequeños demonios muertos muertos que están dando vuelta entonces tú llamas a papi y papi saca a estos niños rebeldes de ahí lo que ese es mi punto de vista yo he participado en algunos pero en ninguno judio cristiano porque no yo no me comunico con papi no sé si me entiendes si te entiendo yo te lo entiendo porque el mal se trata con el mal el equilibrio para poder combatir tienes que saber la altimaña de tu enemigo con el mal por lo tanto tú llamas al papi y llamas al papi mediante las oraciones que el papi te dejó y son oraciones creadas por el ser humano además además en los últimos pactos que se hicieron con papi los trataban y se trento y todos 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 y el anterior como hice y todo yo lo veo desde otro punto de vista el exorcismo yo no digo que no esté bien lo que hacen porque por ejemplo el padre amor tiene un decalvo de cómo hacerlo 2500 exorcismos más o menos más o menos es capísimo pero Corrado Malanga ya seis minutos y ustedes me dirán quién es Corrado Malanga Corrado Malanga es un experto en sacar demonios con la que él está entonces si tú te pones a ver hay diferentes tipos de demonios y de distintos tipos de exorcismos por decirlo así o sea depende quién lo esté realizando se puede llamar exorcismo como se puede llamar curación que él está pero Chalo yo creo que tú obviamente no te voy a preguntar ni los salmos porque yo sé cuáles más o menos pueden ser pero tú has trabajado con el con el Ciprianillo has trabajado con las clavículas Salomón has estudiado porque por ahí va el tema oh sí sí te entiendo te entiendo Ricardo mira que mira que uno y esto y esto no me vas a dejar mentir o sea cuando uno ingresa a investigar todo este tema digamos así paranormal por darle por darle algo empieza uno a estudiar tantas cosas tantas cosas empieza a recibir uno tanta información y seguirá uno recibiendo información y seguirá metiéndose en en todo esto y mira y mira que que es algo es algo que digámoslo así no es que no me guste hablarlo sino que a veces cuando uno menciona estas cosas pues realmente muchas personas tienden a a encasillarlo y a no verlo de buena manera y lo que y tú y tú me diste la razón en unas partes ¿por qué? porque uno debe conocer el bien y debe conocer el mal uno debe saber cómo se comporta el mal y debe saber cómo se comporta el bien porque todo no es todo no es bueno y todo no es mal todo tiene su punto de equilibrio como bien lo estabas mencionando yo he estado en varios con espiritistas con santeros con satánicos con cristianos católicos no porque a veces los el la parte la parte católica con las experiencias que he tenido realmente son como muy herméticos en su manera de manejar las cosas no dejan a a digamos conocer a profundidad las cosas entonces lo que vas a echarlo lo que vas a echarlo disculpa que te interrumpa lo que pasa es que el rito romano te prohíbe que no haya una persona que no esté autorizada por la curia romana para realizar el exorcismo por lo tanto solo tiene que estar el ayudante y el y el encargado que lo denomina el vaticano o sea no lo denomina cualquier persona y eso sucede después de siete años más o menos siete años de estudios psicológicos socioculturales y un montón de otros e inclusive análisis de sangre ¿por qué análisis de sangre? una muy buena pregunta que nunca me ha respondido ningún entendido en la materia desde el catolicismo si es que es que si nos ponemos a hablar de de religiones no voy a encasillar religiones empieza a haber enfrentamientos o sea porque va cada uno y eso es entendible cada uno va a respetar su punto de vista y según sus creencias pues va a haber la otra parte mal entonces pues digamos es un tema que casi no me gusta manejar ese tema de las de las religiones por eso y pues realmente no es pues como bien visto digámoslo digámoslo así lo que pasa que nosotros estamos fuera del bosque estamos dentro del bosque nos salimos del bosque y observamos de esa forma eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos pero sabes que hay algo interesante que tú dijiste disculpen que vuelve a interrumpir no es mi estilo tampoco yo siempre escucho pero si es verdad todos tenemos la capacidad no de despertar sino de recordar quien éramos y depende quien tú seas quien tú seas te puede servir para poder lograr hacer un exorcismo para poder lograr sanar a una persona para lograr hacer un montón de otras cosas siempre y cuando tú te conozcas si tú te conoces a ti mismo conoces el universo completo si no me llamo Freddy Nietzsche total total es que es eso o sea digámoslo así es uno de los uno de los misterios más grandes de este planeta somos nosotros mismos si nosotros no logramos conocer de puertas para adentro las cosas de puertas para afuera van a ser muchísimo más fácil así de fácil como nosotros podemos llegar a destruir un enemigo si nosotros llegamos a conocer al enemigo también sabemos por dónde atacarlo y cómo defendernos entonces digámoslo así tenemos algo que nos llega a dar una ventaja y esa ventaja si nosotros la sabemos utilizar muy bien podemos sacar beneficios y acuérdense acuérdense ustedes compañeros que nosotros al ser va a tomar una va a tomar una frase de catolicismo anoto ser imagen y semejanza de un dios tenemos la capacidad de crear tenemos la capacidad de decisión y podemos utilizar estas herramientas también para beneficio entonces y lo que esto estaba mencionando Ricardo nosotros hay muchas herramientas que nos ayudan a que nosotros podamos conocer nuestras vidas pasadas adicional a eso yo soy uno de los que piensa que nosotros a este plano que estamos nosotros nosotros ya conocemos de vidas pasadas a nuestra pareja a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros amigos a nuestros enemigos porque siempre nosotros tenemos a nacer bloque todos con todas estas personas que en algún momento van a entrar a tener algún tipo de interacción con nosotros solamente vida tras vida se va cambiando el orden el que era mi hijo puede ser mi padre o yo puedo ser el abuelo bueno en fin solamente cambia el tema y adicional a eso si nosotros logramos conectar con esa energía el universo nosotros podemos recibir muchísima muchísima información y podemos tener acceso a un conocimiento que nosotros podemos llegar ahorita ahorita en esta vida que tenemos a no a no poderle dar un poco de de lógica por eso muchas personas tienen la facultad de aprender mucho más fácil que otras o sea lo que pasa un segundo un segundo Carmen un segundo lo que tú dices nosotros lo llamamos memoria cromosomática o memoria de la sangre esa es tu memoria y claro tú tienes muchas razones ya Carmencito dale yo ya hablé mucho ya adelante Carmen mira chalo te voy a hacer unas preguntas porque aquí la gente está con un montón de preguntas en el chat así que vamos a escoger tres que tiene de verdad que al conseguir ya el nombre de la entidad tienes el poder sobre esta esa es una por acá hay otra más una supuesta posesión no es lo mismo que una muñeca poseída no no ya no lo digo qué sucede cuando una entidad o demonio es expulsado de una persona poseída el demonio se destruye o es expulsado a algún lugar esa sería la las preguntas por ahora bueno hay harta pero cogí esa por aquí por aquí he visto he visto hartas que por ahí hasta hasta guándame un comentario la persona que la persona que mencionaste guanda no no lo no lo conozco no lo conozco ahí te aclaro de paso eso antes de que se me olvide si mira cuando cuando nosotros sacamos a esta a esta entidad no la voy a a denominar demonio o no esto lo que nosotros hacemos nosotros no la vamos a destruir porque nosotros seríamos casi incapaces de hacer pero nosotros lo que lo que lo que uno busca hacer es mandarla al lugar donde vino por eso Mario estaba mencionando hace un rato el tema de que muchas muchas cosas muchas enfermedades el caso que le estaba mencionando de la chica con leucemia nosotros también lo evidenciamos en los temas de de brujería una persona puede hacer un trabajo de destrucción un trabajo de enfermedad puede perfectamente enfermar y terminar con la vida de una persona la otra pregunta que me estabas haciendo de de estos de los muñecos de los muñecos poseídos nosotros nosotros tenemos que ser digámoslo así conscientes de que todo lo que hay en este plano vibra tiene una vibración tiene una energía no es la misma yo no puedo decir que un que un muñeco puede tener la misma energía que yo tengo porque yo soy un ser vivo y él es un él es un objeto pero en muchas ocasiones estas estas entidades tienden a involucrarse directamente con estos con estos muñecos porque tienden a tener digámoslo así una manera como de camuflarse más que todo como digámoslo así pasar un poco desapercibidos nosotros nosotros hemos tenido acceso a varios a varios objetos que han sido digámoslo así mal llamados testigos de varios sucesos pactos ritos satánicos posesiones bueno unidad de cosas y estos estos objetos o estos muñecos en algún momento tienden a manifestarse cuando a veces se llevan a estos lugares tampoco voy a descartar esa opción de que en algún momento se llegan a manifestar en lugares que no tienen nada que ver con todo con todo eso y se me olvidó la otra pregunta Carmencita me pasó la otra si me la recuerdas esto se motiva también ya ahora sí mira acá la otra se me pasó así que mi duda si realmente son demonios o es otro tipo de entidades interdimensionales pues que nos digamos así interdimensionales en parte en parte sí de hecho lo son de hecho lo son sí o sea pero no como él cree pero no como él cree esa es la diferencia explícale por qué no mira que en muchos en muchos casos lo que hace la persona es una canalización más no es que directamente esté su cuerpo afectado por por estos por estas entidades que hace un medio un medio hace esa canalización y recibe información más no está digamos así siendo atacado por una por una posesión él empieza a recibir información y él empieza a a suministrar esa información a a este plan entonces entonces yo lo pienso yo lo pienso así así eso en parte parte y parte porque en muchas ocasiones sí sí es la posesión pero en otras en otras ocasiones es la canalización que es lo que va muy relacionado con el tema de la de la tabla guija uno o varias personas llegan a pensar de que el lo que funciona como fuente es la tabla pero se les olvida que la tabla no tiene nada que ver porque la tabla no está hecha de ningún tipo de material extraño que pueda llegar a ser ese ese tema la facultad de las personas que se encuentran en esa esa sesión y si nosotros sabemos que una una persona desconoce sus capacidades va a ser mucho más propensa a que esto los llegue a afectar la tabla guija no tiene digámoslo así nada extraño que puedas llevar hay varios hay varios ejercicios que se que se dan experimentos perdón que se han realizado con la con la tabla y han llegado a a demostrar que son más cosas del subconsciente que como tal directamente la tabla Chalo quiero implementar la pregunta disculpa Carmencita que lo que está contestando Chalo está relacionado porque Candy lo preguntó y ella más que nada quiere hacer la pregunta un poco más detallada puede ser que sean entidad estas entidades demoniaca sean realmente extraterrestres ella pregunta eso que a lo mejor puede ser entidades bufos que se hacen pasar por demonios mira que ya pasándonos como dice el dicho a la otra a la otra cara de la de la moneda muchos de los contactados en algún momento reciben estas canalizaciones ellos a veces no están muy claros quién es quién es el que les entrega ese tipo de información sino que ya después de varias sesiones y varias canalizaciones que ellos han llegado a hacer también por sueños por regresiones por todo este tema ya ya empieza uno a entender y empieza uno a orientar hacia hacia este punto de un contacto acuérdense acuérdense ustedes también que lo desconocido para muchas personas tiende a ser relacionado siempre siempre con lo mal siempre lo desconocido siempre va a ser mal siempre ya cuando se empieza a digámoslo así a estudiar a conocer mucho más y empiezan a entender esto pues ahí ya empieza uno a quitarle ese encasillamiento que se coloca entonces esa es esa es mi opinional al respecto Marcelo mira tengo otra pregunta que ha sido bien recurrente acá Jorge pregunta cuáles son las características no es cierto en este caso de los procesos y Mario también hace la misma pregunta cuál es el perfil del proceso mira como les estaba mencionando hace hace un rato cuando uno recibe un caso de este tipo tiene que hacer un filtro filtro en qué sentido uno debe descartar que sea algún tipo de afectación psicológica debe uno también quitar que sea algún tipo de trauma de alguna de algún suceso que esté afectando directamente la vida de la persona adicional a eso cuando se presenta una posesión casi siempre va relacionada con algún otro tipo de suceso paranormal fenómeno paranormal está muy 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 recurrente la casa o el lugar donde esta persona se la pase a ver muchos malos olores sin alguna fuente lógica que pueda ocasionarla a ver mucha presencia de insectos y también algún tipo de suceso de fenómeno poltergeist algún tipo de objeto se mueva durante algún ataque que le da a estas personas porque no es que siempre estén con la actividad al 100 pero van a haber lapsos donde esta persona va a entrar en digamoslo así en una crisis y ahí es donde se puede ver también muy presente ese tema del de fenómenos de fenómenos poltergeist disculpa disculpa Ricardo creo que tiene una pregunta que quiere hacer no no te quiero te quiero apoyar Charlo en lo que estoy diciendo hay muchas personas que han sido abusadas cuando chicos que cuando son adultos presentan un cierto grado de el último de posesión lo otro que igual que las posesiones como las abducciones son totalmente aleatorias totalmente aleatorias no es que digan ya mañana vamos a vamos a poseer el cuerpo de Charlo porque me cae mal no es totalmente aleatorio o que digan si hay que terminar el programa Charlo va a haber una luz y va a haber unos enanitos verdes fuera de su casa golpeándole la puerta no son totalmente aleatorios si nosotros pudiéramos tener una un a ver como se llama como le dicen un cálculo matemático de como podríamos adivinar cuando van a poseer o van a abducir a alguien el fenómeno no lo tendríamos resuelto ahora hay Mario que está ahí está hablando dan en cierto modo en algo de razón el fenómeno el fenómeno de abducción y el fenómeno de posesión lo que tienen en realidad en común es que son dos entidades o son entidades que tú tienes la menor idea que son porque ni siquiera nosotros como investigadores hemos podido llegar al punto de eso suponemos creemos llegamos a algunas conclusiones pero no tenemos ninguna certeza de que si sea eso lo que está provocándolo ahora hay personas que cuando son dañadas cuando son pequeños o tienen problemas esquizofrenios bipolaridad etcétera 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 que van a desarrollar o una abducción o una posesión buen punto si no total total mira que mira que esto que estás esto que mencionas o sea es algo que nosotros vamos a seguir girando girando en lo mismo porque nadie va a tener la la digamos la verdad absoluta digámoslo así si no tuviera esa facilidad saber que en este momento van a abducir a tal a x persona eso no ya sabe todo y va a estar uno preparado va a estar listo va a estar a la expectativa en que momento todo o sea digámoslo así sería ponerla muy sencillo para para nosotros los investigadores esto esto muchas personas se tienden a inclinar a lo que tú a lo que tú mencionas Ricardo algún tipo de afectación en su vida otros algún tipo de trabajo algún tipo de entidad que les que les enviaron para arruinarle la vida a las personas en otros casos víctimas del azar víctimas del azar del azar pero esas esas víctimas del azar casi siempre presentan algún tipo de digamoslo así de afinidad con esto algún tipo de afinidad por eso a veces en muchas ocasiones tiende uno a pensar de que eso es más de parte psicológica por eso es que por eso es que es súper importantísimo hacer ese filtro y descartar todo este tipo de posibilidades todo este tipo de posibilidades algún tipo de abuso algún tipo de problema en su vida ya a razón de eso pues ya empieza uno a relacionar todo el tema a descartar también todo esto lo que sucede en la casa lo que han sido víctimas las personas que acompañan a la persona entonces ya pues ya empieza a ir cerrando uno más el el punto para llegar y caminar todo hacia una posesión entonces esto es muy digamoslo así muy 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 recurrente y muy importante también tenerlo en cuenta Chalo en este caso la temática ha sido bastante interesante el público está pero en tu muy entusiasmado en base a la temática que ha sido el exorcismo en sí y quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este momento en esta transmisión en vivo como por ejemplo a Cintia a Sebastián a Cecilia a Mario que está ahí a Roma si se escapa alguien espero que no se moleste a Candy que ha tenido una interacción bastante grande a Jorge Cárdenas y vuelvo a nombrar a Alicia o Wanda te conozco Roberto Brandolín a Sebastián a Miriam también a Tía Mari Patricio a Don Patricio Roma Nicole a Roma hace rato que no había la Roma está ahí saludos para que ustedes me puedan ayudar también a hacer mencionar Jorge Hernán Cárdenas y allá y han hecho hartas preguntas Caterina Oviedo Rosario Borges habla Rosario porque Rosario siempre está en todo el programa sí es como una o Ruth Molina sí ellas son las dos igual los ángeles de la muerte también los ángeles de la muerte guau buen nombre Gonzalo Rojas una buena una buena una buena una buena ¿cómo se llama? con Guillermo Aguilera también que está acá sí también está Aguilera oye Charlo Charlo mira esta es una de las últimas preguntas según tú ¿qué rito es más efectivo? ¿el romano o el latín? depende de la situación depende de la situación porque digámoslo digámoslo así de la de la enfermedad llega la cura en pocas palabras uno puede decir no mira Carmen tómate este tómate esta botella con agua y se te van a quitar todos tus males perfectamente a ti no te sirve pero a mí sí me sirve entonces digámoslo así uno tiene que atacar la enfermedad con diferentes curas y mirar a ver cuál funciona pero pero como decimos en Chile no te estás mojando el potito es que no hay que mojarse el potito oye Carmen es que no se lo puede mojar es imposible que se lo pueda mojar defendiendo defendiendo no 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 si es es súper claro lo que está diciendo el chalo es que hay que probar todas las técnicas sí pues no primero es que sabes con quién te enfrentas una vez que sabes con quién te enfrentas llamas al papá correspondiente para que lo saques y eso depende es que Ricardo había una pregunta que tenía relación con eso había un amigo que preguntó si tú llamas a la entidad por su nombre ¿será bueno eso o no? cuando la identificas no no Marcela no me estás entendiendo no no si te entendí eso si te entendí la pregunta pero es que una persona preguntó eso por eso es bueno cuando tú reconoces la entidad por eso estoy tratando de desarrollarlo para que entiendan y poder ser respondido cuando tú sabes qué entidad tienes puedes llamar la cura y la cura la puedes llamar en romano en griego en chino en japonés en el idioma creo que hay en el que te sirva conectarte con eso da lo mismo pero primero tienes que saber a qué te estás enfrentando generalmente y vuelvo a insistir y creo que Charlo está de acuerdo conmigo con esto no hay ningún demonio poderoso que pueda hacer posesión de una persona común y correcta aparte que los demonios son tan antiguos las posiciones son más antiguas que la misma religión entonces no podemos solamente echar a la culpa a la religión católica con el latín o sea tienes que identificar quién está para poder actuar y a la vez también a veces a veces usas velas a veces usas cuarzo a veces usas runa a veces usas tu espíritu a veces hay veinte treinta ¿Alguna de estas entidades ha afectado a alguien de tu familia? Mira 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 Carmencita antes de responderte responderte eso y basándolo aquí en una pregunta que vi de de Mario digámoslo así uno empieza uno empieza a probar queremos saber cómo reacciona con el agua queremos saber cómo reacciona con nuestros hijos con esto con la oración con todo en muchas ocasiones en muchas ocasiones uno puede llegar a tener a saber a conocer el nombre de la entidad que está ahí pero en otras ocasiones les da igual o sea puede decir me llamo Pedro y uno ¿qué puedo hacer con el Pedro? ah sí Pedro ¿cómo estás? y se le ríe en la cara o sea no no es digámoslo así una 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 herramienta que uno puede decir no ya con el nombre le puedo decir Pedro váyase y Pedro se va a ir no me vale 5 y yo me quedo allá pero ya empieza ya empieza uno por todo esto a empezar a a ir sabiendo es que esto es una prueba error prueba error pero directamente no tiene que hacerlo relativamente rápido esto es prueba error prueba error prueba error no quedarse el agua en algún momento me va a servir el agua en algún momento me va a servir el agua no es que una una la otra la otra porque la lo que uno también tiene que tener muy en cuenta es que uno tiene que pensar en la salud de la otra persona entonces no se puede uno inclinar en quedar yo a seguir probando con el agua a ver si en algún momento me va a funcionar no uno tiene que pensar mucho en la integridad de la persona nosotros nos cansamos nosotros nos desgastamos en algún momento esta entidad va a tirar contra nosotros entonces tenemos que 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 ser lo más rápidos posible y poder digámoslo así poder sacar esta esta entidad y de obligarla lo más pronto posible pues para también la prioridad siempre es la integridad física y la salud de la de la de la persona entonces eso es muy 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 presente tenerlo adicional a eso lo que estaba diciendo Mario o sea esto esto no es solamente la religión católica antes de que apareciera el cristianismo muchas civilizaciones lo hacían muchas y no es que ah no esperemos a que aparezca aparezca Dios y y hasta que aparezca Dios podemos hacer algo no o sea les tocaba tele con sus herramientas con su prueba con su error es algo que no llevo es algo que yo no estoy probando yo a ver qué sale no es algo que está probando Ricardo a ver qué sale es algo que vienen probando miles de personas en la antigüedad no hay digámosla si hubiera un proceso como decir uno al al doctor doctor me duele aquí el brazo ah bueno pues mandemos la radiografía dependiendo de la radiografía miramos hay que hacer cirugía o de pronto con analgésicos con terapias ya se le quita fuera así de fácil uff escúchanos digámoslo así nos sacaríamos más de un problema encima pero no nosotros estamos como decir en la parte más como decimos en la edad de piedra uno probando a ver qué funciona probando será que que algo funcione si uno tuviera esa herramienta como como está ahorita actualmente de la de la medicina voy a haría uno milagros desafortunadamente no es así Chalo muchas muchas gracias por esta puede haber poder compartir esta información junto a nosotros y también dar las gracias a las personas que han estado conectados este día domingo una gran cantidad de público lo cual nos encontramos muy felices el tiempo lo amerita lamentablemente a nosotros ahí voy a colocarlos a todos en pantalla para que todos aparezcamos y no nadie se enfoque directamente a uno primero que nada dar las gracias a Chalo por su por su participación el día de hoy aparte que te tocó una misión súper fuerte Chalo que es aperturar el primer capítulo de este programa Contacto Infinito sí no es muy fácil no es muy fácil salir primero yo creo que es una una meta una vara muy alta que que estábamos esperando y se rompió con creces así que agradecer a ti Chalo por haber estado junto a nosotros y al público el público que nos ha estado acompañando este día domingo y ha pasado las 11 de la noche quién va a estar un día domingo mira de verdad la gente está pero fascinado comentando en el chat chicos ya Gladys Cordero que llegó hace poquito ya pero un abrazo Gladys gracias a ti Ricardo también por tu participación aquí como panelista íntegro de Contacto Infinito a Carmen a Marcela que con sus preguntas muy exactas comentarios pero muy bien centrados y también la participación de Chalo que insisto tuvo una misión muy pero muy difícil que fue ser nuestro primer invitado y también partícipe del primer programa de Contacto Infinito antes que finalicemos se nos hizo corto el tiempo diría diría mi mamá el conejillo de indias no 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 mentiras mentiras es de es de es de broma es de broma sabemos por la diferencia horaria ya ustedes están prácticamente muy avanzada la la noche pero nada tengo que hacerla tengo que hacerla la próxima vez un poco más temprano que nos podamos y una cosa una cosa Chalo que la pregunta y la pregunta inicial no se le hicimos nunca Chalo ¿Cómo? a mí nunca me preguntaron si ahora le iba a decir le iba a decir ahora es que empezamos el tiro lo que pasa que bueno para los que no vieron el congreso Chalo fue un invitado ajá fue un invitado al congreso y la gente quedó muy entusiasmada con su ponencia y nosotros dijimos bueno invitémoslo para que nos hable también un poco más de lo que estaba exponiendo ese día y también para que nos copuchemos un poquito cómo cómo encontró el congreso le gustó pero nos queda un minuto pasado del programa Chalo así que en un minuto va a hacer algo imposible me sentí bien en el congreso bien aquí una segunda vez bien ahí ya resolví muchas preguntas así fácilmente no mentiras es un tema que yo traté en el congreso que está aquí disponible acá en la página de ASU en el búnker coreano coreano perdón en el canal de portal 3M inframundo para los que quieran hay diferentes ponencias muy muy interesantes es un tema es un tema que se llama la conspiración del destino es un tema que pone pone mucho a pensar lo resumí muchísimo muchísimo porque perfectamente uno empieza a alargarse por una rama por la otra por la otra por la otra y dan perfectamente 4, 5, 6 6 horas de largo y no ha terminado uno digámoslo digámoslo así tanto así tanto así que les confieso a a Carmencita a Marcela a Ricardo y a Mario que hasta me dieron ganas de escribir un libro del tema vamos a ver vamos a ver entre los entre los proyectos de de este 2022 a ver si lo logro hacer porque soy muy malo para escribir me gusta mucho hablar se nota un poquito pero realmente la idea es llegar y plasmar todo eso en un libro y bueno y seguir seguir eso porque eso es un es un tema que es un tema bastante bastante extenso y bueno para finalizar me sentí muy a gusto acá siendo el primer conejillo de indias y nada aquí cuando cuando gusten estoy para acompañarlos y ojalá que si nos podamos extender muchísimo muchísimo más de pronto hacerlo en otro horario que quede muchísimo más más fácil y podamos extender un poco más y enviarle aquí saludos a Sebastián Arias que está por ahí a Gladys a Wanda que está que escribe acá gracias amigo Chalo saludos me encanta cuando se toman estos temas con la seriedad que sé como se debe gracias Wanda a Silvana también que anda por acá ahí está compartiendo un abrazo del canal un abrazo un besote por aquí y bueno y a todos los amigos que se me pasan a Mario Mario Holguín que también unas preguntas muy muy interesantes Mario gracias por tus preguntas y nada aquí aquí soy soy bienvenido cuando quieran volverme a invitar y pues con todo gusto voy a estar acá nuevamente gracias a ti y a mis buenas mozas que están ahí están pero están bien bien arregladas para hoy día como primer capítulo todos los días como siempre firme el cañón agradecidos chicos y bueno invitarlos para que la próxima semana a eso de las 22 30 horas nos podamos volver a encontrar en un nuevo episodio de contacto infinito con una temática como era el día de hoy que levantó polvo que fue controversial y faltó tiempo hay mucha lana que tejer en base al tema del exorcismo yo creo que puede ser para futuros poder seguir hablando más sobre esto y a la vez también segunda partida tratar de resolver esta temática existen o existen los exorcismos si realmente hay unos solos hay muchos hay demonios cuantos hay las cruces que se utilizan o se pueden utilizar para este tipo de rituales y está el cine muchas otras cosas más así que de mi parte muchas gracias nos despedimos gracias Chalo gracias a Ricardo gracias chiquillos Chalo gracias a todos gracias un gusto estar contigo oye nos vemos escuchen nos vemos el próximo domingo nos vemos el próximo domingo a las 22.30 con un invitado de lujo no se lo pierdan no vamos a decir el nombre no, no, no no lo vamos a decir pero es de lujo de lujo chau 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 buen comienzo de semana y nos encontramos el próximo domingo a eso de las 22.30 chau 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 chau